¡Woo! Los chicos de vuelta. Tuve que regresar. No quería, pero... Por demanda popular. Por demanda popular. Pues hubo algunas cosas. Siento muy, muy bien... Ya necesitamos una salseada. Sí, sí. Ha pasado mucho, ¿no? Sí, pues es que... El hueso anduvo de viaje más, güey. Anduvo de viaje, luego se enfermó. Pero bueno, para los que no sabían, el Compa Huesos es un corredor pro. Este vato corre 10, 15, 30, 50 millas en un día. Y hace como un par de meses fuiste a una competencia a Arizona, ¿no? A 100 kilómetros. Donde corrió 100 kilómetros. No ganó ni madres, pero se trajo de allá dos salsitas, que para Indy Salsa Club es como el trofeo, ¿no? Sí, sí, pues sí. Ajá, exacto. No gané la carrera, pero trajiste dos trofeos. Exacto. Bueno, de hecho la compañía se llama Dancing Skeleton. Que también pudiera ser Dancing Huesos, ¿no? Dancing Huesos Bailando. Y es una compañía de... Has visto yo bailando... Te he visto bailando, ¿ya? Sí, muchas veces, ¿no? Es de Arizona la compañía también, de Prescott Arizona. Y, pues, bueno, se trajo estas dos salsitas. Una que se llama Serrano... Garlic Serrano Hot Sauce y esta que se llama Habanero. Sí, fuimos a un café... Ajá. Y... Se... Se vendieron... Ahí las vendían, ¿ya? Estas salsas y... Y pensé en... Compa Cris, aficionado de las salsas. Ajá. Ok, pues vamos a probar este primero. De Garlic Serrano Hot Sauce que esta tiene... En la escala de ellos, tiene un 6 de 10. 6 de 10. Entonces, vamos a ver... Dice que los ingredientes son... Habanero también tiene. Y Serrano Peppers. Tiene los dos. Tiene ajo. Tiene vinagre. Limón. Sal. Benzonato de sodio. Y potasio de sorbato. Sorbato de potasio. De conservadores, ¿no? Huele rico, brother. Huele rico. La consistencia es rara. Como que... Como que hay separación ahí, ¿no? Ajá. Iba a decir, la consistencia a mí parece un poco... Para mí es demasiado... Parece demasiado líquida. Ajá. Pero... Aunque está... O sea, está como medio chonky, pues, ¿no? Ajá. Porque tiene semillas, tiene pedazos ahí, pero... Ajá. Tiene pedacitos, ajá. Pero... Lo que pasa es que no están utilizando... Es muy delgada. No están utilizando nada como ningún emulsionador, ¿no? Que es como el Santangum que usan algunas compañías como para mantener los ingredientes juntos, ¿no? Ajá. Sí. Pero bueno, vamos a ver el saborcito, ver cómo está. Ok. Entonces, Santangum le hace la salsa más gruesa. No más gruesa, sino que no hace que se separen los ingredientes del agua. Especialmente cuando están usando agua en envase. ¿Agitaste la botella? Sí. Ok. Ya. Tuve que asegurar. Ok. Ajo y serrano. Salud. Ok, salud. Muy salada. Ya, se te hace saladita. Y tiene vinagre, ¿no? Tiene vinagre, ya. Es como vinagre y sal y un poco de... De chiles. De chiles. Ajá. Está buena. Ya. Pues no es tanto, ¿eh? Tiene 80 miligramos por porción. O sea, que es en el campo medio, ¿no? No, no, no. No es ofensivo. Ya. Y aparte con la comida a lo mejor no se va a sentir tan salado, ¿no? Me gusta esta salsa. Estoy pensando en pizza. Ajá. ¿Qué más? No sé, pues yo creo que para unos taquitos, ¿no? Tacos yo creo que en general se me hace versátil. Desayunos también, unos huevos. Ajá. ¿Mariscos? Mariscos, ¿por qué no? Ajá. No creo que supiera mal, ¿no? Yo creo que sí le haría muy buen sabor. De hecho, es una buena salsa porque tiene una receta sencilla. Ya. Y casi siempre vas a tener éxito con algo así, ¿no? Y luego están, se me hacen los ingredientes bien balanceados, ¿no? Porque puedes sentir todo. Que eso es lo que me gusta, ¿no? Sí. Puedes sentir vinagre, puedes sentir los chiles y el acidito, ¿no? Del limón, del jugo de limón. Ajá. Tiene, ah. Es jugo de limón, sí. Ajá. Ese tiene sentido. Pero sí, puedes detectar como todas las partes de la salsa, ¿no? Ya. Hasta, por ejemplo, un aguachile, pudieras usarla esta, ¿no? Como el chile. Si no tienes los chiles frescos, yo creo que esta salsita la pudieras usar también. Con un aguachile. Sería, ¿no? Un aguachilito verde. Ajá. Ok, la escala, ¿estás de acuerdo? Seis de diez? No. No. Yo creo que esto es... Tres o cuatro. Tres, ya. Yo estaba pensando en tres, tres y medio por ahí. Pero nuestra escala es muy más estricta. Sí, y aparte, o sea, con la comida vas a ver un poquito menos picante. Sí. Entonces yo creo que... Pues las etiquetas quieren avisar a la gente, ¿no? Que es picante, muy picante. Ok. Habanero. Esta dice diez de diez. Pues no. Entonces vamos a ver qué tal. En nuestra escala es mataría a alguien. Sí. Habaneros, ajo, vinagre, jugo de limón. Es exactamente la misma receta. Solamente yo creo que aquí están usando habaneros verdes y los serranos. Sí, la consistencia es muy parecida. Y aquí están utilizando solo habaneros. Entonces va a ser salsa muy similar. Ajá. Solamente más como... Un poquito más frutal por el habanero que ya está un poquito más maduro, ¿no? Cuando es naranja. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bueno estar aquí otra vez con mi amigo Chris probando salsas. Lo que hacemos. Lo que hacemos. Lo que somos. Salud, habanero. Salud. Dancing Skeleton. Mmm. Esta también es muy buena. Sí. Esta es más como mi estilo. Tu estilo, ¿verdad? Habanero. Ajá. Ajá. Más puro el sabor al habanero. Sí. Solo ver estas salsas, puedo decir que pues me va a gustar más la roja. Y en estas... Sentí un poquito limón al principio, pero no duró tanto, ¿no? En la otra se mantiene más el acidito, el limón y el vinagre. Esta es como que el habanero es más presente. Son parecidas, pero me gusta más el sabor de chile que tiene esta salsa. Ajá. Pero las dos tienen como sal, vinagre, limón. Es exactamente los mismos ingredientes, ¿ya? Ajá. Pero... Pero... Este es un buen experimento. Como... Que hace la diferencia, ¿no? Es como... Me gusta eso. Como los mismos ingredientes, sino... Diferentes chiles, ¿no? El chile, ¿no? Ajá. Ok. Pues muy ricas, bro. Esta... También, la verdad, es muy versátil, güey. Yo creo que... Se quedaría con todo, ¿no? Tacos, desayunos, pizza... Ajá. Ajá. Arroz y cosas así, ¿no? Osteones, también ceviches. Yo creo que... Se pudiera hacer con muchísimas cosas. Y creo que estas botellitas se van a ir rápido. Ajá. Como... De una escala de recomendación, ¿qué tal te lo recomiendas? Como estrellas o algo así, ¿no? Ya. Ok. Como un review en general. Ajá. Ok. ¿Qué les das a estas? A mí es... Ok. Voy a poner un sistema de cinco estrellas, ¿ok? Ok. De cinco estrellas. Esto es para mí como tres. Ajá. Está buena, pero... No es mi... Como una salsa favorita, no es nada así. Ajá. Esto es como... Para mí como... Tres y media o cuatro. O cuatro, ¿ah? Ajá. Yo estoy de acuerdo contigo. Ajá. Un tres y un cuatro. Yo creo que esta es una salsita más completa que le queda más a más cosas, ¿no? Ajá. Y el picante me agrada más. Ajá. Podría recomendar las dos. Escala en esta. No es de diez y diez, por supuesto. Yo le doy un cinco o seis a lo mejor. Ah. Voy a decir cinco. Cinco, ¿ah? Ajá. Ya. Ok. Pues muy buenas salsitas en general. Buenas salsas, la verdad. Creo que tienen otras ahí, también otras versiones de jalapeño y de... No sé si Carolina Reaper o Buzz Pepper o algo así tienen por ahí. Ah, sí. Y tienen también diferentes productos. Vienen jerky y otros productos por ahí que tienen por ahí. Ajá. Pero les voy a dejar toda la información en la descripción para que vayan a checarlos. Dancing Skeleton, muy buenas salsas de Arizona. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Gracias por la visita. Compá Andrew, bienvenido de vuelta. Ah, gracias. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Hi. . . . . . Gracias por ver el video.